Bueno, finalizar el partido con Brian Maciel, bueno, con el autor del segundo gol de Lugano, que le dio el triunfo. Bueno, Brian, ¿cómo viste el partido? Hola, Javi. La verdad que fue un partido duro, bastante parejo. Creo que nos encontramos con el gol y después como que nos relajamos un poquito. Hasta que, bueno, nos empataron y se me hizo cuesta arriba. Pero, bueno, creo que el equipo está para grandes cosas. Nosotros siempre tratamos de demostrar nuestro fútbol y creo que jugamos muy bien. Tenemos un equipo gárbaro. Seguro. Quizás no fue la mejor versión del Lugano, ¿no? A ver, si vamos a como jugar, jugaron mejor con el Portivo Barraca. Pero como son las cosas del fútbol, ¿no? Porque ahí lo perdieron y hoy terminaron ganando. Y sí, los partidos son así. Y creo que con el Portivo Barraca quizás jugamos mucho mejor que ellos. No se nos dio, perdimos. Pero, bueno, hoy quizás fue un partido un poquito más trabado. Pero, bueno, gracias a Dios lo pudimos ganar y, bueno, vamos por este camino. Fundamental en lo anímico y en lo futbolístico para no perderle pisada a Chupanqui, que ganó hoy. Veremos cómo sale mañana el Portivo Barracas. Sí, claro. Nosotros creo que todo depende de nosotros. Nosotros tenemos que tratar de sumar siempre a tres, a tres. No importa si sea visitante. Sabemos que son canchas difíciles. Pero, bueno, nosotros siempre vamos y tratamos de imponer nuestro fútbol, que es lo mejor que hacemos. Y, bueno, es solamente eso. En el gol desde arriba, yo lo que veo a ver, mirás para izquierda, para derecha, no me vea nadie. Y dijiste, bueno, le pego y te salió justita ahí. Sí, tenía que probar porque ya me había quedado una y dudé, dudé. Y dije, bueno, me hago el espacio y pruebo. ¿Primer gol y primera? Sí, primer gol. Gracias a Dios pude entrar y, bueno, ganamos. Me sirvió para ayudar a los compañeros. Que, bueno, que es lo que estamos buscando porque por ahí nos merecemos. Nos merecemos ganar siempre porque hacemos un buen fútbol. Tratamos de dominar nosotros. Queremos ser protagonistas. Pero a veces no se nos da. Y, bueno, hoy, gracias a Dios, se nos dio. Y, bueno, sirve para, bueno, para seguir con lo que se viene. Seguro. Bueno, felicitaciones, Brian, a festejarlo, a disfrutarlo. Que no todos los días hace un golazo así y que le den los tres puntos para el lugar. Vale, muchas gracias, Jai.